Si te estás, a yo bailando Yo te lo diga, te lo puedo sentir Ya no tengo la cantidad, si no tengo, si no tengo Tú, que eres, te lo puedo grabar Te lo puedo decir, ya no tengo, pues aquí 5, 1, 2, 3, y Martín, 2, 3 1, 2, 3, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Llego, y Martín, 2, 3, cumbia Y Martín, 2, 3, cumbia Y Martín, 2, 3, cumbia Te amo, pero no puedo vivir sin ti Te vas a no irte Te amo, pero no puedo vivir sin ti Si te estás, a yo Te he vivido, diga, tu padre, te he vivido Tu padre, te he vivido, tengo tu mujer Tú, que eres, te amo, pero no puedo vivir sin ti No tengo la cantidad Digo, me vete, te amo, pero no puedo vivir sin ti Que eres, te amo, pero no puedo cybersecurity Si te vas a no irte Y me vete, te amo, pero no puedo vivir sin ti Te amo, y Martín, 2, 3, cumbia No te dejes que hay gente que se goba ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Es muy dolidito para Don Héctor Y siempre uno hace el aguante ¡Pero representante Don Héctor! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ven y siga para todas las chistes! El que no sabe, el que no cante con nosotros Lo cuente de tres, timoncito y su cumbia ¡Ven a! ¡Asté! ¡Ven a! 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 ¡'Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven y sigues aquí! Yo sé que es que te gustame apelar cadera Y yo sé que te cancha de mis cumbia ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! La jona para allá ¡Ven para afuera! ¡Ven! ¡Ven a! La jona para mí ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Llegó! ¡Maldita y su cumbia! ¡Venga ahí a la gente! ¡Cum, cu, cu, cumbia! ¡Vamos! Desde que llegó se me volvió loca Ella se me tratan con todo como ninguna Y me la duro me quiere comer la boca Y me la duro porque está en la pregunta Y así me ven, baila para mí Y moviendo de tal con la pala para cualquier parte Y momento está con la pala y la cimarazaz Y que su Pantito ya empieza con el amor en la vida ¡Listo! ¡Cum, cu, 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 cumbia! ¡Por qué llegó! ¡Pantito y su cumbia va! ¡Vamos despidiendo! ¡Fuertes aplausos a él! Muchas gracias a los chicos, ¿eh? ¡Expresionante! Algunos querían hablar de algún numerito Acá este es el capo, ¿eh? Decime, contame algún numerito telefónico felicitaciones, sé que están empezando pero realmente hay un grupo talentoso, así que seguramente con el tiempo van a ir también en diferentes lugares autobando. Claro, hace muy poco estuvimos en Herradura un saludo muy especial para la gente por ahí y para el número de contrataciones 3718-590419 Bueno, muchísimas gracias, fuerte el aplauso para ellos, mientras se prepara el grupo variado ¿Dónde están las chicas? Miren, se prepara el grupo variado ya pueden acomodarse los chicos venga, venga, señorita venga la señora de aquí de Ñemoique. Bueno, cuéntenos, siempre estamos trabajando feliz comienzo de este año 2010, porque estuviste el domingo pasado, si bien hicimos la promoción estuviste de vacaciones Sí, nos tomamos dos domingos